Soy estudiante de comunicación social, vivo en Sabaneta y mi pasatiempo es el pole dance y bailar, estar con mis amigos y mi familia. Mis expectativas son ser una gran modelo, muy profesional y pienso que el Cube ha sido una buena partida para empezar con mi sueño. ¡Suscríbete al canal!